Hola a todos, ¿por qué están en la oscuridad? No veo a nadie. Sí, un poquito por favor para que vean las caras. Sí, hablo español, desde que llegué todo el mundo me habla en inglés y no entiendo por qué. Y estoy un poco frustrada porque pasé muchos años de mi vida aprendiendo español y llego a Buenos Aires y todo el mundo me quiere hablar en inglés. Bueno, gracias por su interés en AJ Plus, por esta invitación. Vienen desde Qatar, bueno, muy lejos. Hola, ahora veo a todo el mundo. Hola, qué bien. Bueno, ¿alguien aquí puede adivinar dónde se tomó esta foto? Malvinas. ¿Quién aquí ha estado en las Malvinas? Uno, dos y tres. Esa soy yo, en las Malvinas, en el año 2009. Son una de las muchas cosas que he hecho en América Latina porque les voy a confesar que venir a América Latina era el sueño de mi vida de periodista. Y para llegar a América Latina llegué a amenazar a mi jefe. Le dije, mira, si no me mandas tú, yo me voy de aquí, me voy a instalar en América Latina y me van a solicitar todos los medios árabes de comunicación y te voy a decir, no, no voy a trabajar contigo. Así que o me mandas o voy sola, porque sí voy. Y la verdad que Al Jazeera ha sido muy interesada desde el inicio cuando les hablé de América Latina y luego invirtió mucho en América Latina. Llegué a hacer cobertura desde básicamente casi todos los países de América Latina, incluyendo obviamente México y el Caribe. Aquí me ven a la derecha en una villa de Mar del Plata, cuando la cumbre de las Américas en el 2005, cuando Bush vino y cerraron toda la ciudad, yo quería ver a la gente, no había gente de Mar del Plata, entonces fui a las villas. Y aquí estoy en México recorriendo Chiapas, recorrí México, hice 5.000 kilómetros en tres semanas. Y aquí estoy en Chile, cubriendo el rescate de los mineros que quedaron atrapados y fui la única corresponsal árabe allá durante esa cobertura. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque la historia del nacimiento de AJ Plus comenzó aquí en América Latina. Nos dimos cuenta de que este mercado latinoamericano es muy importante. Queríamos hacer una Algecira en español. Pero resulta que es muy costoso hacer un canal de televisión en español, sobre todo por el tema de la distribución. Ustedes tienen un continente muy largo y además las empresas, las cableras, tienen un monopolio y no les gusta mucho la línea editorial pro-Palestina. Eso descubrí muy rápidamente. Entonces, es muy difícil entrar al mercado de las cableras. Tendríamos nosotros que tener nuestra cablera para poder llegar a todas las casas que tienen televisoras en América Latina. Y eso iba a ser muy costoso. Entonces, pensamos en otro concepto. ¿Por qué no hacer un servicio de video en línea en español? Y sería Algecira en español, pero en línea. Y comenzamos a construir el producto. Yo estaba todavía en América Latina. Hice las primeras pruebas de cómo puede ser un video en línea. Y no sería un noticiero como todos. Serían videos cortos y que ustedes puedan escoger cuando quieran, verlos o saltar de uno a otro. Eso fue en el año 2012, por ahí, cuando comenzaron las revoluciones árabes también. Y de ese proyecto, que nunca nos dieron el dinero para hacerlo, porque no sé por qué, la gente que quedó pensándolo dijo, pero esta idea de hacer videos en línea para reemplazar el servicio de televisión, nos gusta. ¿Por qué no la trabajamos más? Y entonces, poco a poco, la trabajaron, hicieron muchas pruebas y con eso comenzó AJ Plus en San Francisco, que ahora, bueno, en español la llamamos AJ Plus. Y el resultado de esas pruebas que comenzaron aquí desde América Latina y terminaron en San Francisco con toda la innovación que hay en San Francisco, es un servicio para jóvenes, para los que no ven televisión, nunca han visto televisión y no están dispuestos a sentarse en el sillón para esperar el noticiero, sino es gente que solamente conoce a social media, a medios sociales, a la comunicación interactiva. No aceptan que uno les diga, así es, sino quieren siempre debatir, quieren siempre discutir, quieren siempre decir que no es así y que ellos piensan que debería ser así. Así construimos el servicio y nos resultó súper exitoso. De repente, porque nosotros fuimos uno de los primeros que hicimos publicación nativa en Facebook, publicación nativa en Twitter, ¿se acuerdan cómo era antes que poníamos el link a todo? Y el link iba a un blog o iba a YouTube o incluso poníamos el link al blog y el blog a YouTube. ¿Se acuerdan? Bueno, fue allí que nosotros no lo hicimos, sino publicamos todo nativamente y supongo que Facebook aprovechó de nosotros, nosotros de Facebook y los dos hicimos un gran éxito y de repente nos hicimos uno de los top, de verdad top publishers en Facebook, en el mercado de estadounidenses compitiendo con los medios de comunicación como CNN, como Fox News, como NowThis, como BuzzFeed y hasta ahora estamos siempre en el top, compitiendo con los top. Y de allí salí la idea de que hagamos más, hicimos el servicio árabe y luego el servicio español. Quiero que vean, llegamos hoy en día a más de 15.000 millones de reproducciones en todas las plataformas, solo para darles una idea, entre árabe, castellano e inglés. Quiero que vean un poquito este video, ¿cómo hago play? Los peluqueros generalmente cortan por un lado y luego cortan por el otro. Y siempre quedará siempre un lado diferente al otro, aunque sea muy poquito. La única forma que queden exactamente igual con una precisión matemática es cortarlos los dos a la vez. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes cortar dos lados a la vez? ¿Necesitarías? Uso herramientas prácticamente primitivas, fuego, espadas, un poco más que medievales, o sea que no. Pero quiero decir que cualquier cosa con un poquito de imaginación. A veces hay que poner un poquito de imaginación y que sean los resultados positivos. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. El 8 de marzo, 43 niñas fueron asesinadas y a la hora, por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplicalo y sabrás por qué estamos enojadas. No tengo privilegios que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Que ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Eso va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó a su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos. Que creen que con su intelectualidad los van a venir a educar sentados en sus privilegios. Contanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a niña menos. A ver, ¿a quién le gustó más el primer video? ¿Y el segundo? ¿Y piensan cuál de los dos tuvo más éxito? Ah, ustedes ya saben. El primero tuvo 250 mil reproducciones, millones de reproducciones en Facebook. 2,5 millones de shares en Facebook. Fue uno de los videos más vistos del año entero en Facebook. Y el segundo tuvo unas millones de reproducciones. Ahora, ¿esto es frustrante? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque ahora sabemos cómo llegar a la gente. Sabemos qué le gusta a la gente. Hacemos lo que le gusta a la gente para poder también hacer lo que pensamos que debe gustar a la gente. Y eso es lo que hacemos todos los días en AJ+. A veces van a ver videos de gatos, de no sé qué, de hornigas, de cosas muy divertidas que quizás un periodista, como dicen, tradicional, va a decir, esto no es periodismo. Pero creo que en esa época de periodismo interactivo tenemos que escuchar a la audiencia y no pensar que nosotros sabemos lo que necesita la audiencia. Y eso es lo que hacemos. Entonces, sabemos que ese tipo de videos de ese señor, que por casualidad volvimos a hacer la historia de él un año más tarde, había cerrado su negocio. No sé por qué, quizás tuvo mucha clientela, no sé. Pero digo, ese equilibrio entre lo que nosotros como periodistas tenemos como misión, porque el periodismo sí es una misión. Para mí siempre ha sido una misión. Cuando vine a América Latina quería informar con mis ojos árabes del sur al sur y no pasar por las agencias del norte para hablar del sur al sur. Entonces, con estos videos podemos tener más audiencia para, llegando el momento de hacer un video sobre Palestina, sobre las mujeres, tenemos esta audiencia. Y esa audiencia ya se siente a gusto con nosotros, porque le hacemos las cosas que hacen reír como ustedes se quedaron encantados con el primer video, antes de ver el segundo, cuando decidieron que el segundo era mejor. Ahora, les voy a mostrar un video más y luego hablamos. Yo lo saqué a él de la basura. Y él es una maravilla ahora. El Wally Boliviano. Sí, la basura no es basura, como parece. La basura es algo especial en donde tú lo buscas y reencuentras cosas lindas. Para crear se necesita fantasía. Yo me portaré como a mí, los que los niños somos soñadores. Creo que mis robots tengan algo especial en donde protejan el medio ambiente. No utilizar pilas. La luz tendría que dar energía. La mayoría de la población indígena se están yendo a las ciudades ya. No sé, están quedándose abuelitos y niños nomás ya. Entonces, ¿quién va a trabajar? Esa es la cosa. ¿Y qué nos va a dar de comer? Y por eso crearé a un robot agricultor. Bueno, les cuento que Wally, el boliviano, después de este video que hicimos en inglés, en español, en árabe, que fue viral, le llegó ofertas como de, por ejemplo, MIT en Estados Unidos para estudiar allí. Le llegaron otras ofertas de otras partes, pero él decidió quedarse en Bolivia y dar el primer curso de robótica en la Universidad de La Paz. Y este video fue una historia exclusiva de AJ+. Es una historia que buscaron nuestros periodistas y que logró cambiar la vida de un joven que puede también cambiar la vida a muchos más en su país. Y eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, a pesar de toda la presión de Facebook, de algoritmos, de lo que hay que hacer. Porque siempre tratamos de hacer el periodismo real que nosotros abogamos en Algecira. Y no es fácil, porque es mucho más fácil hacer los videos fáciles de contenido reciclado, de contenido viral. Pero eso es lo que, yo creo que eso es el éxito verdadero de un medio de comunicación, que siga teniendo su misión muy clara y siga impactando a la sociedad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos estas historias? ¿Cómo llegamos a hacer, a representar a toda esta gente? Claro, ustedes van a escuchar quizás en la tarde entre 2 y 4 con mi compañera Alba Mora, que está aquí, que es la jefa de AJ Plus Español, algunas cosas más técnicas sobre cómo hacemos, construimos nuestro éxito a diario haciendo los videos nativos. Pero yo les quiero hablar de algo un poquito más general. Nosotros lo hacemos escuchando bien y conociendo bien a nuestra audiencia. Si ven aquí en esta foto, esta es nuestra oficina en San Francisco. Voy a ver, a la derecha es portuguesa, italiana, americana. Él es iraniano, americano. Yo, él es italiano, americano. A la derecha abajo, británico, libanés, americano. Ella es palestina, americana. Americana quiero decir estadounidense, obviamente. Ella es china, italiana, argentina, estadounidense. Ella es de padre cantonés, de madre, o sea, de los dos idiomas, de cantonés y mandarín, también estadounidense. Ella es canadiense, pakistaní. Y él, Ahmed, que está ahí acostado, es palestino, kuwaití, estadounidense. Esa diversidad que ustedes ven es importantísima, porque esta es la diversidad de tu audiencia. Si tú escoges en tu sala de redacción, no solamente de redacción, de gente en la parte creativa, de gente en el análisis de datos, en todas partes. Si escoges gente que es de una sola franja de tu audiencia, tu contenido será solamente eso. Llegarás solamente a esa audiencia, porque tu gente, tus compañeros, no van nunca a pensar a lo que está fuera de su conocimiento, de su experiencia, de su alrededor. Entonces, es importantísimo pensar cómo es mi audiencia. Pues la audiencia en Estados Unidos es muy diversa. También en otros sitios donde estamos, como el mundo árabe o América Latina. Siempre pensamos en esa diversidad cultural, lingüística, étnica, religiosa, ideológica, sobre todo el mundo árabe, porque hay muchas peleas. Aquí está nuestra oficina en México. Y allí hay una brasilera, tres mexicanos, y Alba, que está aquí, es de España. Incluso en México, aunque el producto es principalmente para la audiencia mexicana, tratamos también de tener esa diversidad. Y no sé si han notado que tenemos muchas mujeres en AJ+. Pues no lo hice a propósito, se lo juro. Fue una cosa muy espontánea. Cuando una mujer, que yo siempre, la verdad, me han dado las oportunidades en la vida, son los hombres, no son las mujeres. No porque las mujeres no dan oportunidades, porque no tienen la oportunidad de dar oportunidades. Entonces, cuando yo llego a donde estoy, y siempre en toda mi carrera he sido la única mujer en la sala de reunión, la única mujer en la foto, la única mujer en todo. Siempre estoy la única mujer en la sala. Cuando yo llego a este cargo, automáticamente, sin tener cuotas ni contar, se llenó de mujeres, porque supongo que se sintieron cómodas a venir a presentarse y a pensar que tienen una verdadera oportunidad sin tener que pasar por lo que yo he pasado para llegar aquí. Y de repente tenemos, ¡magic! Y sinceramente, yo no lo hice a propósito. Y bueno, ahora tengo que parar esta tendencia, porque si no, bueno, nos van a comer las mujeres a los hombres. Bueno, el resultado de esto, lo más importante, es que nuestra audiencia ahora es también cercana a esto. Cuando veo los otros medios de comunicación, tienen a veces, la mayoría, 60 hombres, 40 mujeres. Estoy hablando del número de gente, por ejemplo, suscrita al YouTube o que sigue en Facebook y sobre todo que interactúa. Nosotros tenemos siempre entre 45 y 50 y pico por ciento de mujeres y el resto hombres. Entonces, siempre estamos en esa área y a veces hemos llegado en el servicio árabe a 60 mujeres, 40 hombres, porque hicimos un esfuerzo para concretar esa diferencia de contenido que cuando tú tienes esa diversidad, esas mujeres seguramente van a presentar la historia. Incluso hay una historia política que no tiene nada que ver con las mujeres. Van a presentarla de otra perspectiva. Y cuando hay esa discusión, ese debate, no, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, y nada es fijo, siempre vas a llegar a más audiencia porque estás llegando a toda la gente que tú no sabías que existía. Termino con esta foto que es muy querida porque ya no estoy la única mujer en la sala. Gracias. ¿Hay preguntas? Ajá. ¿Ah, sí hay preguntas? Van a pasar unos post-its para que escriban las preguntas. O sea, vamos a esperar. ¿Sí? Ok, vamos a esperar entonces que lleguen algunas preguntas. Otra vez recuerdo el taller entre dos y cuatro con mi colega Alba Mora. Van a aprender muchas cosas sobre cómo hacemos los videos. Aquí está. Y está también en rojo y sinceramente no fueron instrucciones mías. Hasta las uñas, mismo color. Está la posibilidad de hacerle preguntas a Dima. Aquellos que quieran, hay unos chicos con papelitos, unas chicas con papelitos. Esta es la oportunidad porque después Dima no va a estar dando el workshop, así que es el momento. ¿La primera pregunta está llegando? Llegó una. A ver. ¿Filtramos? No. Ah, es muy buena pregunta. El business model, ¿no? ¿Cómo se sustentan? Pues Algecira no es un medio de comunicación comercial. Nosotros sí recibimos publicidad o, bueno, vemos oportunidades de generar ingreso, pero no es nuestro objetivo. Así que AJ Plus está completamente financiado por Algecira Media Network y, obvio, yo hago monetización cuando veo la oportunidad sin perjudicar nuestra línea editorial. Nuestro objetivo es el impacto y, sinceramente, yo creo que el impacto que tenemos en un mercado como Estados Unidos vale toda la plata del mundo. Así que, sinceramente, cuando uno puede llegar a los cerebros de los millennials, del país más poderoso en el mundo y somos el único medio de comunicación que ha podido penetrar a esta altura compitiendo con los grandes medios de comunicación, puedo hacer llegar mi mensaje sobre Palestina, una visión completamente opuesta a todos los otros medios de comunicación, puedo también hablarle al joven estadounidense de sus propios problemas de postcolonialismo, desde mi punto de vista del sur, pero a través de toda esa gente que ustedes vieron que son estadounidenses pero de otros orígenes. Si yo puedo lograr esto, esto no me lo compra ninguna plata en el mundo. Así que el impacto es lo importante y nos da el dinero al Jazeera Media Network a través del gobierno de Qatar. ¿Quieres elegir? No, no hay que elegir. A ver. Duración de video. Yo prefiero que esto lo vean con Alba porque ella produce los videos. Duración de video puede variar entre plataforma y otra, entre YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. No es algo fijo y depende también del tema. Creo que tú puedes explicar esto. ¿Cómo se puede fomentar a más mujeres a través de creer que se puede hacer trabajos como AJ Plus? Haciéndolo. Haciéndolo. Es lo único. Yo nunca he soñado estar aquí hablando con ustedes de un proyecto como esto. La verdad, yo soñé solamente con llegar a América Latina y hacer algunos reportajes. Nada más. Así que yo creo que haciendo el trabajo que le toca a uno con su misión en la mente con pasión, uno da un ejemplo y abre oportunidades para sí mismo y para los demás de una manera impecable. Yo creo que lo que dice en inglés lead by example es de verdad lo que yo creo que hay que hacer y trato de hacerlo con mi hijo también enseñándole cosas como enseñándole cosas como que él no es mejor que las mujeres y no hay diferencia entre mujeres y hombres para que cuando crezca él no haga como lo que hacen muchos hombres en nuestra sociedad al menos y creo también en América Latina por la manera de educación que recibieron. ¿Qué consejos darías a un estudiante de periodismo que busque ser él mismo y que no busque ser otra persona que ha visto? Que busque lo especial que tiene que ofrecer al mundo porque este mundo ahora está muy abierto a todo el mundo. Cualquiera puede ser periodista hoy entre comillas. Si ofrece un buen contenido en YouTube y se hace famoso y no ha hecho carrera universitaria de periodismo puede ser más exitoso que el periodista mismo. Entonces busca en ti lo que a ti te hace especial y diferente y ofrece esto y cree que tú sí tienes algo que ofrecer. Eso es lo que y misión siempre tener ética siempre tener si tu objetivo es ser famoso no vas a ser famoso no vas a hacer nada vas a ser famoso un minuto dos, tres, cuatro un año y después nada no habrás cambiado nada en el mundo. Tienes que tener una misión y un objetivo muy claro y siempre tenerlo en la mira nunca perder ese camino. No sé la verdad Santiago Maldonado ¿hicimos algún video? Claro que hicimos algún video como en por supuesto gracias Alba sí lo tienen que buscar en nuestra ¿quién aquí? no sigue AJ Plus a ver confesiones uno, dos tres, cuatro o sea un poquito más que los que fueron a las Malvinas está bien estoy contenta con esto por favor antes de salir de esta sala voy a revisar a ver quién no está siguiendo AJ Plus nos pueden seguir en español en inglés no son una misma versión en dos idiomas para nada para nada y eso es parte de nuestro éxito nosotros no copiamos hacemos productos originales no puedo leer eso ¿qué es? no lo puedo leer ¿cómo es la relación con la audiencia si se convierte en productores de contenido? sí, claro la audiencia es muy importante muchas veces hacemos un video ponemos a fulano como Santiago Maldonado y bueno nos escriben pero ustedes AJ Plus no saben nada él no es Santiago Maldonado yo lo he visto a Santiago Maldonado y esa es su cara y este otro se llama Mohamed ay bueno entonces escribimos al señor y hablamos con él y nos da la prueba y nos bueno decimos gracias y también disculpen y este corregimos el video a veces muchas veces no a veces muchas veces es la audiencia quien nos manda las historias y eso es muy importante romper el ciclo de que una agencia de noticias decida hacer un reportaje una historia por una agenda política o comercial en algún país sobre todo subdesarrollado como es África para que nosotros podamos tener acceso a esa historia hay que romper ese ciclo y romper ese ciclo es hablar directamente con la gente con los activistas con las organizaciones con la sociedad civil hay muchas preguntas sobre Qatar sobre cómo es hacer periodismo en Qatar la situación ¿cuáles? no he contestado todos ¿cómo impactó tu trabajo el conflicto Qatar Golfo por Chicago? esa ha sido una época bastante difícil porque imagínense ustedes que algunos de ustedes son periodistas ¿quién aquí es periodista? ¿todos? bueno muchos de ustedes imagínense ustedes normalmente cubren la historia que les pasa a los demás ¿no? y de repente ustedes son la historia y están o sea se levantan en la mañana y ven en el noticiero que quieren cerrar su canal de televisión como parte de una crisis política y claro yo llegué a la sala de reacción y todo el mundo está con muchísima rabia y quiere hacer reportajes de activismo y de no sé qué y todos los periodistas están como en una guerra la sala de reacción se transformó en una zona de guerra con soldados yo tenía que frenar esto porque ok nosotros somos la historia nos sentimos muy enfadados pero tenemos que seguir haciendo nuestro periodismo ha sido difícil porque también la inseguridad en la cual nos hemos encontrado políticamente económicamente no había comida los primeros días y cómo y qué le voy a decir a la gente que trabaja conmigo que mañana va a haber comida yo no sé si yo no sé yo estoy en la misma ¿no? con mi hijo que no encontró leche que bueno es una situación que por supuesto todos los que estaban en Qatar la vivieron era una cosa increíble como un país como Qatar de repente no tiene leche en los supermercados entonces ha sido yo creo una prueba que nos ha fortalecido muchísimo es la mejor PR campaign para el Yadira jamás porque el mundo entero se levantó solo nosotros no hicimos nada nosotros llevamos 20 años ha sido nuestro trabajo de periodismo se levantó el mundo entero solo a defendernos contra ese pedido muy raro jamás he visto estados enteros cuatro pidiendo el cierre de un canal que está en otro país nunca he visto eso no creo que haya existido eso en la historia y si no te gusta un canal de televisión pues haz otro canal hazle competencia y róbale la audiencia no sé puedes hacer muchas cosas en vez de crear un conflicto así así que ha sido bastante difícil pero yo siento que hemos crecido yo he aprendido mucho y siento que el equipo también está más fuerte está más digno y más contento de estar de formar parte de Algecira sobre todo con la solidaridad mundial ¿qué rol tiene Algecira o AJ Plus en la disputa entre Qatar? no tiene rol solamente hacemos nuestros videos diarios y yo trato siempre otra vez de decirle a todo el mundo que tenemos que seguir nuestra línea ética y no caer en la trampa de lo que está haciendo el otro lado que es mucha propaganda y antipropaganda y contrapropaganda y todo esto y además nos han perseguido uno a mí personalmente me perseguían todos los días por Twitter que te vamos a colgar en una plaza cuando lleguemos a invadir Qatar bueno cosas así me levanto en la mañana y tienen fotos de mí con no sé quién en Arabia Saudita y me dicen bueno sabemos nosotros que usted ha venido a Arabia Saudita a no sé qué a ponerle cosas en la cabeza de los jóvenes para que hagan una revuelta contra el gobierno no sé qué bueno cosas que inventan pero así era 25 mensajes por ejemplo a veces 250 mensajes en la mañana por Twitter diciéndome cosas terribles así que pero hay que seguir haciendo su periodismo cada uno de nosotros cambió algo con la llegada de Donald Trump en el funcionamiento de AJ Plus bueno otra vez mis mis colegas se hicieron soldados yo ay cuidado por favor este señor es el presidente de Estados Unidos yo sé que ustedes quieren más a ¿cómo se llama el otro que perdió? no la Hillary el de antes ay sí porque ellos todos bueno Bernie Sanders porque estamos en San Francisco y Bernie Sanders es cool y bueno todo el mundo estaba llorando yo estaba allí en el vivo cuando anunciaron que ganó Trump yo estaba allí en la oficina en San Francisco la gente estaba bastante deprimida y quería salir a la calle hacer algo yo ojo ojo somos periodistas tenemos que seguir nuestra misión y además ahora tenemos que ir a escuchar a los que eligieron a Trump porque seguramente eso pasó por algún motivo y esa gente es ahora la gente que tenemos que escuchar para saber por qué llegó Estados Unidos a esto así que no ha cambiado nada en términos de trabajo pero sí nos sentimos más o sea sabemos que puede venir un ataque en cualquier momento porque bueno Trump está atacando a los medios de comunicación y estamos preparados para eso ¿qué capacidades tienen que tener las personas que trabajan con ustedes de todo pues tenemos la gente creativa la gente porque yo no les mostré videos donde usamos dibujos animados por ejemplo usamos muchas técnicas sobre todo en AJ Plus Árabe trabajamos mucho con la imagen porque estamos en YouTube y tratamos de otra forma la audiencia árabe necesita no hablar de política solamente sino hablar de poesía de cultura porque creo que está pasando por una fase donde tenemos que reconstruir el ser humano y entonces sí requeremos mucha creatividad pero también periodismo yo soy muy necia con el idioma la autografía tienen que escribir perfecto impecable si no ¿verdad Alba? ando buscando todo el tiempo en español en árabe en inglés porque falta una coma falta algo soy súper súper meticulosa porque creo que esto nos gana el respeto de la audiencia y además cuando me dicen no pero a nadie le importa la ortografía bueno nos debe importar a nosotros y nosotros los periodistas escritores supuestamente intelectuales que pensamos no le damos importancia a escribir bien para pasar el mensaje bien ¿quién lo va a hacer? nadie lo va a hacer después se pierde todo así que también los periodistas cuando me hacen preguntas y sale la entrevista con errores yo me vuelvo loca y hago un escándalo en Twitter o en Facebook y el pobre periodista pero tiene que aprender que no puedes hacer una entrevista con errores ¿otras? ¿otras ya? como ustedes quieran ¿hay más? una más ¿escoges tú? no yo no puedo escoger porque van a pensar que estoy escogiendo por motivos políticos una sí alguna bien polémica a ver una polémica ¿qué? el albayán los critica diariamente como afecta los contenidos la crítica de otros ¿cómo afecta los contenidos? ah no la crítica la crítica es buena es que si te critican es que estás haciendo algo que está rompiendo un camino que antes no era ¿no? estás haciendo algo por eso te critican al albayán y muchos otros medios de comunicación en Emiratos en Arabia Saudita pero eso no es nuevo para nosotros cuando recuerdo cuando comenzamos a difundir imágenes de Afganistán en el 2001 cuando la OTAN invadió Afganistán y comenzó a bombardear supuestamente los campamentos de los talibanes y de Al Qaeda y de los terroristas y nosotros teníamos el único corresponsal en el mundo con cámara porque los talibanes no permitían televisión en aquella época y a la BBC a la CN Al Jazeera les ofreció el gobierno de Talibán una oportunidad para abrir una corresponsalía solo Al Jazeera tomó esa oportunidad invirtió en esa presencia entonces nuestro corresponsal estaba tomando las imágenes de las mujeres y los niños muertos en los bombardeos supuestos de la OTAN contra los terroristas y desde aquel momento hasta el día de hoy siempre hay alguien que nos critica en aquel entonces eran el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa de la OTAN que no querían que nosotros mostráramos esto luego vinieron las críticas por los videos de Bin Laden que yo soy de Al Qaeda me decían que yo soy una operativa es que no saben cómo es la mentalidad de Al Qaeda para criticarnos por tantas cosas y luego que somos islamistas y luego que somos pro Israel y luego que somos eso quiere decir que estamos haciendo algo bueno si tú haces tu trabajo nadie lo critica es que no cambiaste nada así que bienvenidas las críticas de todos los medios de Emiratos y muchas gracias hay más aj aj plus español en facebook en twitter vamos a revisar algo en la puerta no si yo soy del vengo de los regiones dictatoriales así que yo conmigo bueno entonces que nos sigan por favor que nos digan que les gusta que no les gusta que nos escriban yo estoy muy activa siempre las 24 horas en instagram en twitter en facebook en donde también en snapchat sobre todo en árabe pero a veces en español que me escriban si quieren saber algo más aquí está la compañera alba a las 2 de la tarde pueden también hablar con ella muchísimas gracias 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 por ver el video.